El siguiente programa es para todos. El siguiente programa es para todos. Es así el caso de este especial Esaupán, donde tendremos la primera parte de la visita de Rudy Márquez al municipio de Andes, donde conoceremos las interpretaciones musicales de Michelle Urdaneta y también de la artista local Eli Arango. En tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca y un paná, de miel en tu aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos. Tú eres todo lo que anhelé, yo por eso me enamoré. Siento campanita, muy adentro del corazón. En tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca y un paná, de miel en tu aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos. ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Qué gente tan linda la de dónde! ¿Dónde están las señoras? ¿Dónde están las señoras? ¡La señora levante la mano! ¡Y las señoritas también! ¡Venga! Tú eres todo lo que anhelé, yo por eso me enamoré. Siento campanita, muy adentro del corazón. Siento campanita, muy adentro del corazón. Es el calor del sol, de luna, me muero. Con mucho cariño para todas las mujeres hermosas de Andes, muchachos, el aplauso para ellas. Te quiero, lo digo como un lamento, como el que equivoque el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, que pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. ¿Cómo dice por aquí, por allá? ¡Dicen! Quiero que se oiga mi llanto. Cómo me dolió perderte, después de quererte tanto. Ay, después de quererte tanto. Diosito, dame consuelo, para sacarme de adentro. ¿Qué? Por aquí atrás dice Y con las palmas arriba dice Te quiero, muchachos, cántenle a ella. Lo digo como un lamento, como el que equivoque el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, que pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. ¿Cómo dice? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Quiero! Cómo me dolió perderte después de quererte tanto Ay, después de quererte tanto Diosito dame consuelo para sacarme de adentro Te quiero Muchas gracias Muchachos a su salud Levanten la copia y vamos a brindar Porque estamos vivos Levanten su copia Quiero ser tu canción del principio al fin Quiero rozarme en tus brazos y ser tu carmín Ser el cabón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu entre donde ceda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Ahí que vive el amor, el aplauso para el amor Muchas gracias Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me da Me imagino tantas cosas, quiero siempre a ti Tú eres el pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Tomo y bebo de lo nuevo y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Ahora si no, dice, dice Todo hombre que sabe querer Lo mejor es hacer de este amor Lo que come, que bebe, queda, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida bebida en la justa medida El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida bebida en la justa medida El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida bebida en la justa medida Y el hombre... Muchas gracias Muchas gracias Bueno Nuestro amor es así Que al hacerlo tú y yo Todo es más bonito Con mucho cariño para ti Para ti también Y en él se nos da Todo eso que está Y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Eso no va Nuestro amor es así Para ti y para mí Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestra forma se entalla En medida perfecta Así muchachos Este amor de los dos Es locura que trae Y ese sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Para amar olvidamos ¿Qué muchachos? Eso Y eso es así Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Para amar olvidamos ¿Qué? No falte nada Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor ¿Dónde? En el sexo Muchas gracias Muchas gracias El que hace crecer Tu alegría Tus penas Tu risa Y tu realidad Y tu realidad No soy yo Que te hace soñar Con la luz Y ver en la luz Potas de cristal Potas de cristal No soy yo Ese a quien Tú le dices Mi dueño Yo soy solo un perro Que tú haces salta Y que busca Cuando sientes que ganas De un hombre que te haga Sentir de verdad Dueño Dueño de ti Dueño de nada Un arlequí Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de nada Dueño de nada Ese aplauso para ustedes No soy yo No soy yo No soy yo El que te hace soñar Con la luz Y ver en la lluvia Potas de cristal No soy yo El que pasa las noches En vez Cuando la tristeza Perturba tu hogar No soy yo Ese a quien Tú le dices Mi dueño Yo soy solo un perro Que tú haces salta Y que busca Cuando sientes que ganas De un hombre que te haga Sentir de verdad Dueño de ti Dueño de que Eso Eso Un arlequí Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de la luna Dueño de ti Eso Un arlequí Que hace temblar Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Sobre el agua Dueño de la luna Dueño del aire Y del reflejo Sobre el agua Dueño de nada Dice Dueño de nada Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación Que nubla la razón sin permitir pensar En que ha de concluir el drama singular Que existe entre los dos tratando singular Tan solo una amistad mientras en realidad Se agita la pasión que muerde el corazón Y que obliga a callar Yo te amo, yo te amo Tus labios de rubí, de rojo carmesí Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento de sangrar sin poder conversar Tratando de decir, tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo también, yo te amo El aplauso para todas las damas, por favor De los caballeros, el aplauso para ellos Para ti, mi amor Tus labios de rubí, de rojo carmesí Pa' dejarse murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento de sangrar sin poder conversar Todo, todo Tratando de decir, tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Todo, yo te amo Otra vez Yo te amo Muchas gracias Aunque malgastas Y aunque no quieras Este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo Te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú querrás que a más amarme Que a tu cariño Llegué demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa No seas mala Porque tú eres Porque tú eres Opa Que daño puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú Yo te comprendo Perfectamente sé Que no nací yo para ti Si ya te quiero Si ya te quiero De Que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver ¿Qué haría? La diferencia entre tú y yo Sería corazón Que yo en tu lugar Si te amaría Tal vez Mañana yo me encuentre Solo Pero por el momento Quiero estar ¿Qué? No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Consciente estoy amor Que no eres para mí No hay necesidad Tú ponte en mi lugar A ver ¿Qué haría? La diferencia entre tú y yo Tal vez sería corazón Que yo en tu lugar Si te amaría Tú ponte en mi lugar Muchas gracias Vamos a brindar Vamos a brindar A ver Brindemos por acá muchachos Salud Dediquen este tema A todos los amigos Vamos a brindar Vamos a brindar muchachos Para toda la gente amigable De Andes Jardín Y todos los municipios cercanos De la gente linda Que está acá Para ustedes Brindemos Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Que en todo camino y jornada Está siempre conmigo Bienvenidos Aún eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos Muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuerte Y tú no cambiaste por fuerte Que fueran los vientos Es tu corazón Una casa de puertas abiertas Tú eres realmente Tú eres realmente el más cierto De horas inciertas Un aplauso para todos ustedes Venga A ver Vamos a subir la manito arriba Que nos están grabando Venga Por aquí Por allá La manito arriba Que nos están grabando En ciertos momentos difíciles Que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude Encontrar la salida Y aquella palabra De fuerza y de fe Que me has dado Me da la certeza Que siempre estuviste a mi lado Venga Todo duro Tú eres mi amigo del alma En toda jornada Sonrisa y abrazo Vestido A cada llegada Me dices verdades Tan grandes Con frases abiertas Tú eres realmente El más cierto En horas inciertas El aplauso para todos ustedes Que Dios le venía Ya te estaba buscando por allá No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi padre amigo El aplauso para ustedes muchachos El aplauso para ustedes muchachos El aplauso para ustedes muchachos ¡Bravo! Recordando al gran Javier Solís La salud de ustedes muchachos ¡Salud! Que pasará si tú me dejas Si tú me olvidas Le he preguntado a las estrellas A la luna Y al mismo sol ¿Qué pasará si andando el tiempo De mí te cansas Y te alejas Le he preguntado a la distancia A ver si el eco Llega hasta Dios ¡Oh! Desesperado Me imagino que te has ido Para ver la reacción Que sufriremos Cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos Y yo añore tu calor Fue la visión de este delirio Todo un desastre De locura Como si el mundo se estrellara Un cataclismo ¿Para qué? ¡Vaya! Ese aplauso que sea para ustedes muchachos Fuerte el aplauso ¡Venga! Desesperado Presidiendo tu partida Me imagino que te has ido Que sufriremos Cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos Y yo añore tu calor Fue la visión de este delirio Todo un desastre De locura Como si el mundo se estrellara Un cataclismo Un cataclismo Para los dos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Venga Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Yo estaba en el bar Me miré al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Sé que nunca más Cómo olvidar su pelo Cómo olvidar su aroma Si aún navega en mis labios El sabor de su boca Cada piba que pase Como un libro en la mano No entrará No entrará Su nombre ¿Cómo qué? Como en aquel verano ¡Arecito! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, eh! Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa De aquel viejo café Y aquel páñaro herido Que enviviaste en tus manos Ni tu voz, ni tus pasos Se alejarán ¿De qué? De mí ¿Qué otra vez será? ¿Qué otra vez será? ¿Qué otra vez será? Tierno amanecer Sé que nunca más ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! A ver cómo dice darle la oportunidad siempre a las damas y las damas son primeros. El aplauso para Eli Arango, el aplauso para ella, fuerte, venga. Ok, sí, muy buenas noches para todos. ¿Cómo estamos? Eso sí, yo sí le dije a John Jairo, John Jairo, hágame el favor y yo voy a ir a esa fiesta, pero me deja cantar cinco disquitos, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con una de Marbel. ¿Quiénes son adictas al dolor? ¿Quiénes? Ajá, entonces es esto que dice así. Un saludo para mi hermanita que está por ahí. Por tu maldito amor, aunque parezca que soy adicta al dolor. ¡Y arriba mujeres! ¿Y por aquí cómo estamos? ¡Arriba! Hoy yo quiero brindar por tu maldito amor, aunque parezca que soy adicta al dolor. Tú crees que yo soy tonta, que no me doy cuenta, pero lo que no sabes es que perdí la cuenta de que... De todo lo que me hiciste y nunca te arrepentiste. Todas las conversaciones con tu ser, ya me las sé. Tú me dices que soy rara, que estoy loca y hago drama. Pero me toca aparentar que soy la única en tu cama. Mi corazón dolido aún se muere por ti, yo sigo preguntando por qué tú eres así. Mi corazón dolido aún se muere por ti, yo sigo preguntando por qué tú eres así. Porque tú eres así, mi amor, y yo te amo así. De todo lo que me hiciste y nunca te arrepentiste. Todas las conversaciones con tu ser, ya me las sé. Tú me dices que soy rara, que estoy loca y hago drama. Pero me toca aparentar que soy la única en tu cama. Y dices, mi corazón dolido aún se muere por ti, yo sigo convencida que nací para ti. Mi corazón dolido aún se muere por ti, me siguen preguntando por qué tú eres así. ¿Cómo dice? Mi amor, y yo te amo así. Ok Angélica, Mauricio, muchas gracias. Anoche estuve conversando con mi cigarrillo Me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Lo encendí lentamente, le di una fumada Y al mirar el humo que despacio se volatizaba Recuerde tantas cosas que creí olvidadas Se las conté todas mientras que lo fumaba ¿Y cómo dice arriba? Dice Le conversé de ti y de mis añoranzas Le conté de tus besos y de mis esperanzas Le conté de tu olvido, de mis lágrimas santas De aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible que a mí nadie me quiera Porque he intentado vivir a mi manera Porque me he negado a pagar el tributo De bajeza y pecado Que hoy nos exigimos y dicen que a lo mejor estoy acabada Porque la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado Que he luchado y he reído Y que es lo que he ganado Por ser así tan comprensiva Solo vivir desesperada En un mundo tan vacío Muchas gracias Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Y entre versos Pensándome que de entre suspiros Que de ese verso triste Es el mundo en que vivo Solo él me va quedando ¿Cómo aquí? Como único amigo Muchas gracias Mi gente de Andes Muchas gracias El Arango La voz del pueblo Del municipio de Andes Para todos ustedes Muchas gracias Si me vas a abandonar Piénsalo bien Si me vas a dejar Yo solo espero que tú ¿Qué? No te vayas a equivocar Y dices Y si no me quieres más Piénsalo bien Si me vas a dejar Pues muchas veces Así ¿Qué? Por un error Se pierde un amor ¡Eh! Y dices Y piensas Que tantas veces Yo decirte oí Ay, yo te quiero Ay, yo te quiero Y no podría vivir Si tú te vas Y ya no estás Vamos arriba, arriba Y dices Y si tienes ya otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me des a decir ¿Qué? Adiós y que seas muy feliz Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Natalia Cardona ¿Dónde está la doctora? ¿Dónde? Ey, ey, ey Ey, ey, ey obses Y dices Que tantas veces Yo decirte oí Ay, yo te quiero Ay, no podría vivir Si tú te vas Si ya no estás Y como dice arriba, más duro, eh Y si tienes Solo me gusta decir Yo sí que sí es muy feliz Arriba las manos Si me vas a abandonar Piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Y si no me quieres más Piénsalo bien si me vas a dejar Pues muchas veces así Por un error Se pierde un amor Marisol, ya la vi, Marisol, ya la vi Ya la vi, ya la vi Ok, ¿qué tal si tenemos una canción más animadita? Para que aplaudamos, para que bailemos Y si una vez dije que te amaba es Selena ¿Sí o no? Ruedelo Y dice así ¡Eva! ¡Eva! Muy bien Omega Pro presente acá Y mi amor Y dice Yo Te di todo mi amor en paz Y tú No reconoces ni lo que es zambar Y dice así Ay, yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo cuando expreso una palabra puedo ahora Baby Y si Y si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Y como dice arriba Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Y como dijo una amiga mía A volar chamizo Que llegó leña gruesa papito Oiga ¡Oba! ¡Eee! ¡Eee! Y dice Yo Sé que un día tú volverás Y tú No reconoces ni lo que es zambar Y dice Ay, yo ¿Qué? Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo cuando expreso una palabra Pero ahora Baby Y si Y si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento ¿Y cómo dice arriba? ¿Y si una vez dije que te amaba Que te arrepiento Que verse esa boca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Ok Y si una vez dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Ok Yo sé que a tus amigas van diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad Que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivas uno más en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar ¿Qué? No sé, no sé si es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la sufrida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo Así no te amará jamás Oh no, 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 no No, 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 no No, 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 no Y luego de disfrutar de las interpretaciones de estos dos artistas Llegamos al final de Especiales Aupan En la próxima emisión tendremos por fin las canciones del gran Rudy Marquis Nos vemos la próxima semana en esto que fue Especiales Aupan Aupan, la televisión de los andinos No, 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 no. Gracias.